Os enseño los mods que tengo así más o menos, a ver, he cerrado lo de Twitch, no, no he cerrado Twitch, pero bueno no creo que lo voy a cerrar por si acaso vale voy a explicar lo de los mods, vale aquí son, estos son los mods que tengo instalados la verdad es que no me acuerdo que hace cada uno he estado un buen rato buscando, estos si, estos son son cultivos de invierno pero bueno, ya lo iremos viendo todo dentro, estos son 17 mods en total, hay un montón de mods, y muchos que no he podido lo voy a decir con la partida ya he creado la partida, para ver si todo funcionaba bien, ya sabéis, la granja paraíso y después la granja survival, vale y vamos a empezar vamos desde el principio el prólogo lo he desartado porque en la historia esa, pues bueno presentaciones, vale esto es como siempre, bueno ya aquí tenemos el primer mod, vale mira, tenemos no hay que ir a ver directamente la tele sino que no tienes no te sientes afortunado en absoluto, vale ya aquí podemos ver la suerte después aquí en el menú tenemos tablón de anuncio y tenemos calendario lo tenemos todo aquí, vale así que tenemos el tablón de anuncio y el calendario así que no hay que ir a la tienda de PR a conseguir misiones ni nada de eso desde aquí se puede ver y todos los días podemos ver de quién es el cumpleaños o en todo momento, vale no tenemos ni que estar en casa ni que eh, vale ni que ni que ir a la tienda de PR para eso así que desde aquí lo podemos ver todo y ahora mismo por ahora ah bueno estas son las opciones de mods vale vale esto es para buscar a la gente como ahora mismo no la conocemos pero la gente nos va a aparecer en el mapa como yo ya he jugado en el otro modo de historia más o menos entonces ya más o menos o sea donde está la gente entonces esto lo he puesto pues ya por ir ayudándonos y eso ahora os voy a enseñar mi granja que como veis es bastante más grande que la otra crobus estas las alcantarillas vale por aquí aparece la gente esto es otro mods es la primera vez que estoy jugando con mods eh entonces esto también es un poco nuevo para mí social vale y esto vale será para marcarlo en el mapa ¿no? track de map o de map para que lo marques vale fabricación después he intentado cambiar las texturas pero como me afectaba a mi a mi partida normal la que llevo de la granja ¿cómo se llama tío? se me ha olvidado la granja paraíso pues no me salió el nombre la granja paraíso como me afectaba la textura de cambiar los crafteos quería ponerle así como un morrón oscuro y dorado y estaban muy chulos los crafteos pero bueno si me afectaba la otra granja no lo quería he podido cambiar los interiores las texturas de lo que es mi granja si la he podido cambiar veis que la casa se ve un poco diferente los colores no son tan amarillentos vale se ven un poco más ¿cómo decirlo? más normal y vamos a empezar como siempre plantando por aquí vamos a coger maderita y vamos a ir vaya como el principio de todo veis que me salta hasta la experiencia y todo que vamos a ganar en que vamos ganando por cada acción un punto de experiencia ¿ahí está? y así pues iremos subiéndolo y vemos lo que vamos consiguiendo por cada es cada vez que pico parece ¿no? y hay un montón de mods que todavía no se puede saber lo que hace porque todavía no hemos llegado hay varios que es para un poco más avanzado el juego claramente ahí tenemos otra misión ¿no? ¿cómo empezar? cultiva y cosecha una chirivía vale ahora mismo vamos a ir tranquilitos los primeros días sabéis que es bastante tranquilito vamos a picar por aquí vamos a hacer los cultivos vale quitamos las piedras lo de la granja me he puesto la granja de las cuatro esquinas ¿vale? hay mods que agrandan la granja pero bueno yo me he querido coger la de las cuatro esquinas porque es la que yo creo que es más completita y y es bastante más grande y así pues juego otra diferente que no sea siempre la misma yo he jugado solo la normal vamos a ir picando bueno talando en este caso vamos a talar los árboles para poder conseguir un cofre rápido y listo a ver tenemos por un cofre ya ya tenemos por un cofre así que ahora me voy a poner a hacer los cultivos voy a mirar a ver cuánto puedo comprar en Pierre y la otra granja seguiremos haciendo directo ¿vale? de la otra granja seguiremos haciendo directitos pero cuando yo vea que hay algo más interesante porque en la otra granja es verdad que ya está todo muy automatizado y muy fácil de conseguir ¿vale? aquí pues como desde el principio vale esto ya lo hemos visto uy ahí viene Marni vamos a saludarla ah el alcalde de Lewin me ha dicho que acaba de llegar soy Marni ya lo sé pero ahí abajo había alguien más pero me da igual bus he venido a por su minito para el salón en Pierre calidad ante todo ahí está eso la damos a Pierre también el señor el señor legend el nuevo granjero soy Pierre dueño de la tienda local perfecto si busca semillas mi tienda es el lugar adecuado también puedo comprarte productos a muy buen precio vale precio de la cosecha eso porque lo ponen ahí abajo tío bueno eso será de algún mod pero no sé por qué lo ponen ahí abajo o siempre la he puesto y no me he dado cuenta no sé qué comprar tenemos 500 podemos comprar chirivías ahora mismo y hacer un cultivo medianamente grande cuidado que esto si lo venden la liamos lo cogemos lo ponemos aquí ah mira te pone el precio de cada cosa y te pone que va a servir para para el bundle también para el centro cívico que guay vale está guay vamos a ir descubriendo poquito a poco porque lo he dicho yo solo he entrado para mirar que todo funcionara y que todo iba bien no he entrado para nada más y el personaje pues me lo he hecho así un poco más más normal ya que el otro estaba un poco con las gafitas esas estaba un poco raro pero bueno no tenemos suerte para nada cogemos narciso cogemos todo más 7 de experiencia en la recolección también eso será para las habilidades vale y ahora mismo voy a poner los botones de zoom porque a mi me gusta jugar con el zoom vamos a poner los botones y cuando vayamos a la mina ya ya le daremos vamos a hacer esto ¿cuántas chirivías tengo? tengo 40 40 son bastante para una persona sola ahora mismo y que no tiene energía ya nos vamos a morir antes de tiempo madre mía como va a empezar la serie muriendo sí señor bueno las plantamos plantamos las que podamos y y ya está no pasa nada hemos podido plantar 20 ya vamos a regar estas y a ver que tal sale y si tenemos más energía pues seguimos poniendo lo que no me quiero es desmayar el primer día aunque dinero no tenemos así que no lo pueden quitar y no sé si te podré poner negativo la verdad que es cero energía no da energía nada eh sí es por el zoom esto Dani esto lo puedo quitar yo es que yo juego en la otra así pero si lo dejas normal como te viene en el juego lo ves así claramente es según ya eso es según el gusto de cada uno lo puedes dejar más ancho o menos ancho yo es que para mí no me gusta ponerlo grande porque así lo veo todo mejor tío vale vamos a hablar con la gente con Marnie ya hemos hablado así que que barra negra de los lados un momento un segundo que barra negra tío no se debería de ver ninguna barra negra lo estoy mirando un segundo bueno se vería barra negra claro si lo tengo al 100% se ve más barra negra ¿no? tú quieres decir si lo alejo así claro las barras negras de los lados son bastante anchas ¿no? ahora no sé cómo está a ver al 100% sí está al 100% ah bueno con el mapa sabemos dónde está cada uno ok si le damos a mapa vemos Harvey Harvey ¿por qué salen duplicados? bueno Caroline no no hemos ido a verla George vale están por aquí ¿no? vale Evelyn Jordi y Vincent Emily vale por aquí está Has Harley y Rasmodio pues voy a ir por aquí a ver qué tal mira aquí está Evelyn me puedes llamar abuelita vale abuelita creo que Lewis estaba aquí dentro no 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 a ver si está por aquí qué te pasa con tu culpa me llamo George vale vamos a buscar la basura a lo mejor había algo interesante Caroline habrá salido no está aquí Leah hey un placer vale cuánto nos queda por conocer vale hemos conocido vale quedan todo esto todavía presentaciones 12 de 28 bueno seguimos ahora me haré el cofrecillo y eso para ir ordenando ya las cositas hostia Maru espera venga tira gracias quiero hablar con esta chiquilla Abigail creo que el tío este también cuenta te damos la bienvenida a Mercashojas ¿qué tal todo hoy? creo que no nos conocemos soy Morris representante del departamento de satisfacción al cliente de Hoja cuando decidas convertirte en miembro de Hoja estaré encantado de hacer la transición una agradable experiencia vale voy a hablar con no sé lo que me pasa tío se me olvidan todos los nombres con Pam y si ¿le puedo hablar a esta? no, no la puedo hablar ¿aquí puedo comprar? wow se puede comprar aquí también vale nunca he comprado ahí esto sería más tranquilito va a ser al ritmo tranquilito vale hey hola soy Kling el herrero del pueblo vale ¿tienes más cosas que hablar o qué? si alguna vez necesitas mejorar tus herramientas cuenta conmigo vale vamos a conocer a Winter también y Penny estará por aquí a lo mejor con los niños ¿no? ¿dónde está Penny? vale Lego está en la playa Pam está ahí Penny por ejemplo no sé para dónde puede estar no la veo se ve un poco bugue la cosa esta pero bueno no pasa nada George se ve un poco bugue pero bueno no no se puede pasar otra vez hola te doy la bienvenida a la oficina de arqueología de Stardew Valley esto me resulta un poco violento pero el anterior curador se marchó se marchó con toda la colección no tenemos ni un artefacto que exponer pero esperemos solucionarlo pronto hey si encuentras artefactos o minerales por ahí me lo harías saber sí claro pues mira tenemos el calendario aquí abajo que no hay que ir a la tienda ni en la casa el tablón danuzi igual lo tenemos aquí abajo no hay que ir a ningún lado tenemos el mapa que aparece la gente donde está ver las cabezas donde está cada uno mira esto es el desierto pues eso que se ven las cabecitas de cada uno después en la granja se ve la textura un poco diferente los colores son un poco más normales y por ahora eso no aquí que te dice lo que puedes ver en el mapa ah vale que no lo puedes ver si no lo conoces vale ahora lo he entendido creo aquí está Elio te acabas de mudar a la vieja granja no tu llegada en tu llegada ha dado lugar a más de una conversación soy Elio vivo en la cabaña de la playa un placer conocerte venga pues ya con esto vamos a conocer a Willy ah mira Lewy también estaba por aquí que tal tu primera noche en la vieja granja bueno todavía no ha pasado la primera noche pero bueno tu abuelo solía quejarse de la cama de estar talada pero creo que en el fondo le encantaba esa casa puede ser vale vamos a ver a Willy a ver si está por aquí pescando o algo eh Willy estoy pescando volveré mañana vale pues ya está Willy es que creo que hasta que no te manda el mensaje no mira por ejemplo aquí podemos ver la suerte que tenemos no hay que ver la tele no te sientas afortunado en absoluto o sea no hay suerte así que bastante bien cosillas que van facilitando las cosas facilitando y bueno y la pesca va a ser mucho más sencilla he puesto que la pesca no sea tan odiosa para que no sea episodio ahí súper largo pescando nada más que es un coñazo yo me he tirado un montón de horas jugando solo a pescar voy a abrir la pesca que ahí se va a notar bastante es que la lista de mods esto no sé lo que es mostrar el estado de actuación de la herramienta actualización mostrar cuando hay nuevas recetas disponibles mostrar los precios de cosechas de la tienda mostrar ambulante esto no mostrar información extra de los objetos rango de espantapájaros y aspersores eso está guay vamos a poder ver los rangos que tiene cada cosa en plan un espantapájaro cuánto ocupa cuánto en cuánta distancia ocupa y cuánto te sirve vaya tiempo restante de cosechas y barriles eso está bastante bien ahora lo miraré el botón del calendario y tablón si los animales necesitan caricias eso está muy guay rellenos de corazón también si has tocado los animales o no lo has tocado iconos de cumpleaños o sea un icono eso no lo sé a la gente del pueblo en el mapa ganancia de experiencia que la barra de experiencia no sé no sé lo que puede poner ahí la verdad barra de experiencia animación de subida de nivel iconos de suerte vale pues eso es un mod que he instalado y voy a poner voy a construir esto vamos a ponerlo vamos a ponerlo ahora mismo vamos a ponerlo aquí mismo tampoco no tenemos mucho la chiribía y esto no la puedo ah vale que te pone en los días que le queda está guay está muy guay y la granja es mucho más grande me he cogido la granja más grande que había pero esto no es un mod esto es la granja de las cuatro esquinas todo el mundo que tenga el juego puede poner esta granja y hay un montón de cosas grandísimas esta granja ya la iremos viendo porque hay zonas donde no puedo pasar porque hay troncos grandes y eso hasta llegar a un a un nivel de juego no puedes pasar por ejemplo aquí vale y más para abajo y bueno hay un montón de cosas en esta granja esta granja está muy bien bueno cuando amanezca pues pondré la otra parte de la de la tierra vamos a ver vamos a ver si el mob va bien la pitoniza los espíritus se sienten neutros el 10 está en tu mano vale porque aquí pone que no te no tienes no te sientas afortunado vale vale y hoy esto no sé porque solo pone no te sientas afortunado un momento los espíritus se sienten neutros ah vale hay que poner lo mismo vale esto será la carta de Willy no acabo de llegar vale vamos a plantar las otras 20 20 cheribías que coñazo tenés que regar ahora todos los días regando yo me acuerdo que al principio deseaba que lloviese tío vale ponemos esto esto lo dejamos esto lo dejamos esto en realidad lo podemos bueno lo dejamos ahora mismo ahí tampoco nos lo vamos a meter a ver pone que le quedan esto es la leche no rígues para ya hombre ahí y encima como que han mejorado un poco lo que viene siendo la la de esto de apuntar y eso es un poco más sencillo vale hay un mod que lo mejora un poquito porque es verdad que hay muchas veces que es un poco mierda por ejemplo esta zona de aquí abajo tampoco se puede pasar porque hay un tronco este tronco ahora mismo no puedo vale es insuficiente vale cogemos agüita y vamos para allá se me había olvidado por el completo regar esta de aquí arriba esto vale tengo que ir a la playa vale esto es recoger y las presentaciones me quedan 10 personas vale y ya no podemos ir a dormir la verdad porque ya ya no tenemos energía para nada iré a lo de Willy y eso y poco más voy a tardar unos cuantos árboles para allá no para allá 12 de experiencia da pegamos la piedra quitamos todo esto y seguimos tolando hasta tener la energía en rojo vaya vale 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 ahora mismo me confundo como en la otra lo tengo en el tren voy a quitar toda esta basura que hay por aquí tengo ganas de ir abriendo más mapas vale antes de llegar al agotamiento pues paramos y ya está una geoda vale los valores que tenemos cero porque me queda una una chirivía vale ya está sortamos 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 y sortamos ahora mismo no tenemos dinero entonces vale ya estamos en agotamiento así que lo dejamos y nos vamos vamos a hacer lo de la playa un segundo voy a mirar el móvil un segundo detrás Vale, debería de seguir Escuchándose, a ver, un segundo Vale, se escucha, ¿no? Perfecto Seguimos, seguimos, seguimos ¿A quién tenemos que ir a presentarnos? A Willy, tenemos que ir a lo de Willy Mira, Harley tampoco la hemos visto antes Tú eres el nuevo granjero, ¿no? Sí, soy el nuevo Soy el nuevo Soy el nuevo papu Pero ya con los mods se puede hacer un montón de cosas más Que es que Yo solo me he descargado 17 Como ponía ahí, son 17 nada más Cuidado con la energía, tú ¿Podría pescar una vez? Vamos a ver la pesca, ¿vale? Ya está, ya no puedo pescar Mira la pesca Y sí Y sí, la pesca Vamos a retener todos los peces En un momentito Esto gastador, ¿no? Ah, vale Que ahí te pones la experiencia Y cuánto Cuando consigues 100 Te darán el nivel, ¿no? Supongo Voy a ver Dónde puedo ir Un momento Rasmodio está arriba Así que vamos a ir para arriba Vamos a ver si vemos a Penny también Por ejemplo ¿Qué tal Esta? Rasmodio Ah, Rasmodio Demetrius Demetrius Porque eso lo sale en mierda de esta, tío Narciso Mira Puerro Esto le gusta al viejo Este debería de estar por aquí Robin, ¿dónde está? Saludos Sí, Demetrius Científico local Y padre Y padre Gracias por presentarte De nada Me voy Los demás deberían de estar En la tienda bailando, ¿no? Bueno Debería haber ir a Linus Antes Que está por aquí arriba Y le damos un Narciso Que a este le gusta Todo lo que encontramos Por el suelo Le gusta Mira Un Dector Silvestre No A este Se lo damos a este Este Ah, es un regalo genial Gracias Nos presentamos Un nuevo vecino Hola No te preocupes por mí Vivo aquí afuera Yo solo Perfecto Y aquí hay alguien Nada Eso no hay nada ¿Y cuántos nos quedan por presentarnos? Nos queda Que yo vea Vale La niña Penny Alex Caroline Ahora mismo Ahora voy a guardar El puerro Y el rábano silvestre Para poder comer algo Si en algún momento Pues lo necesitamos Por ejemplo Hay algo en el tablón de anuncio Si yo voy aquí Tablón de anuncio Ahora mira Si Busco un colega A un colega Que me traiga Un ejemplar De patata No tengo patatas plantadas Así que no lo podemos hacer Iba a comprar patatas Pero al final No he comprado ninguna patata Penny ¿Dónde podéis estar? Ah Yo iba a la tienda de PR Mira ahí están todas Perfecto Por aquí se puede pasar Jodie creo que ya hemos hablado con ella ¿No está Jodie? Inspira Vale Caroline no la hemos hablado No me mires Tengo la cara roja Y llena de sudor No me mires Tengo la cara roja ¿Siempre me dice lo mismo? No me mires Vale No te mires Robin Mis brazos son fuertes Arf Pero necesito trabajar más las piernas ¿Esto cuenta como ya Como presentado o no? Si Cuenta como presentado Así que ya nos queda La niña Penny Ale Y Sebastián Y Shane Y Rasmus Que aquí Presentaciones Nos quedan 5 Bueno Vale Pues seguimos buscando por aquí Vale Vamos por aquí San ya la hemos saludado Mira aquí está Penny Y la niña Vale Pues ya son dos más Oh Hola soy Penny Eh No puedo hablar más con ella Pues ya está Mmm Hola Hola Ya está Se acabó Y ahora Me faltaría A ver ¿Qué me falta? Ya por saberlo Me falta Ale Sebastián Y Shane Shane está aquí En Mercajoja Alex No sé dónde puede estar Y se va a intentar En su casa Así que vamos a ir tirando Para arriba Y a ver si encontramos A Ale Por casualidad Ah míralo Ya ha encontrado a Ale Oh hola Así que tú eres el nuevo ¿No? Guay Ya nos veremos Nos veremos Shane Estaba en Mercajoja Esto del mapa Es Glorio bendita Mira Mira Aquí está Shane está trabajando Shane Está trabajando duro No parece interesado en hablar Vale Bueno Pues ya está No sé si se ha presentado Sí, sí, sí Vale Me ha contado Me ha contado Me falta Sebastián Está en su casa Y creo que de todas formas Me faltaría Solo me falta Sebastián Mira Aquí está Shane Voy a hablar otra vez Por si acaso ¿Qué? ¿Qué quieres? Lárgate Vale Este ni saluda Ni nada Al principio Es bastante gorder Tío Voy a ir A casa de Sebastián A ver si no está en su cuarto Que solo está en su cuarto Y A lo mejor Va a ser imposible Conocerlo Ey Maru Tiramos para arriba Y Sebastián Estará Estará aquí metido ¿Verdad? Mira No tío Pues nada No voy a poder hacer la misión Porque Sebastián Está ahí metido Si está ahí metido No puedo hacer nada No vamos para la granja Entonces No tengo más Nada que hacer No tengo energía Ni nada Así que vamos a ir a dormir Y ya estaría por hoy El día Y dinero No vamos a poder conseguir Hasta que no El pez Sol Me sirve para Claro Todavía no me pone Que me sirve Para el centro cívico Porque No tengo ni el centro cívico Ni tengo Ni tengo lo de la pecera Que no se desbloquea Al principio Aquí hay un montón de cosas Hay un montón de cositas La casa está bastante chula Por dentro Está mucho mejor Que la que te dan Espérate Voy a encender la chimenea Ahora sí Que está mucho mejor Vamos a darle Oh Llueve Esto que es Tiene suerte Vale Tenemos suerte Y ya está Perfecto 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 Hoy podemos hacer Un poco más De talación De árboles Y mirad Donde está Sebastián Sebastián Estará por aquí Ahora mismo Y no sé ¿Esta quién es? Haz y Marni Vale Haz Lía Y el mago Todavía no puede ir A verlo Así que vamos a tolar Vamos a ver La parte de aquí De la otra parte De la granja Vale Ha sonado Que hemos subido De nivel Vale Recolección Cuando suena Suena esa musiquita Esa nueva Es que hemos subido De nivel Algunas de las habilidades Así que guay Guay, guay Talamos los árboles En esta granja A lo mejor Tenemos menos cultivos Porque a lo mejor O lo tenemos Bien separados En plan Aquí hay mucha separación Entre una cosa y otra Pero bueno Cuando tengamos el caballo Y eso No habrá problemas Porque nos podremos Mover con facilidad Esto Lo tiro Esto no me interesa Ni Cogemos Maderita Es importante Farmear Al principio Bien Para después Tenía bastantes Recursillos Al principio Y que hay que Y subiendo Pues No sé Tío No sé si Después jugar En mayo No sé La verdad Según Cuando acabe Esto Que no lo terminaré Muy tarde Si no me pongo Con la otra granja Esta no creo Que juegue Muchos días Si no Lo iré jugando Pero despacito Pero no sé Si después Tendré ganas De echarme un smite O no A lo mejor Me pongo Alguna peli O algo No sé Ya veré Vale Vamos a evitar Toda esta mierda Aquí Picamos aquí También Quitamos esto Y vamos a seguir viendo Más zonas del mapa Ya que estamos por aquí Mira Esta es la parte Del invernadero Que bueno Esto Aquí donde vamos A tener a nuestro animal Y más para abajo Que hay Ah vale Y por aquí salimos Vale Por aquí salimos Aquí a la derecha Tenemos algo Y aquí a la izquierda Si yo no he visto mal Bueno No lo sé No lo sé Y aquí Si no he visto mal Ahí Y podemos bajar por aquí No Todavía no Si Hemos hackeado el juego Somos invisibles Ah no Entramos Vale Esto no debería de estar ocurriendo Hasta que no Tiene que haber un terremoto O algo de eso Al principio Pero como este mod Tiene una escalera Para ir a la cueva Directamente Desde la cueva esta Que Que después Puedes poner seta O murciélago O lo que tú quieras Pero Y hay una escalera Directamente Que te lleva a la cueva Pues parece que está buggeado Vale Este es el tío de Claro Pero aunque aquí lleva Tanto tiempo Abandonada Y se me La oscuridad Me tengo que Que vas a encontrar Mucho más Que menas Muy bien Así que dame la espada Toma Llévate esto Puede que te haga falta Después te digo Dani Si juego a la espada O no En cuanto me termines Esto Si tengo ganas Te digo Vamos a la espada Vale Pues guay Pues ya tenemos espada La cosa Que tenemos espada Pero ahora mismo No voy a venir Ahora mismo No voy a venir Y quiero esperar A que A que me salte El evento De lo de la mina No quiero entrar Aquí ya Por la puta cara Espera Mi geoda Ponemos esto aquí Ah bueno Exploración minera Desciende hasta el piso Cinco de las minas Vale Pero de todas formas Si yo voy por allí Todavía no me dejarán pasar ¿No? Esto estará bloqueado Todavía Así que Todavía no quiero ir Hasta que no haya El terremoto O algo No sé lo que era Que te ha avisado ¿Ha desaparecido la geoda? Ah no Vale Por aquí arriba Tenemos más cosas Esto está Esto es gigante Esto Esto es enorme Vale Por ahí abajo También no podemos pasar Pero podemos ir Por el otro lado Si eso Por aquí Y ahora Venimos por aquí Es para abajo Ya que no quiero gastar más energía Porque tampoco tengo mucha más Vamos a tirar por aquí abajo A ver si podemos ver algo más Eh Vamos Vale Ese es el camino Ese Vamos esto Esto Y esto Vale Es enorme esto No sé si sigue Ya está ¿No? La de las cuatro esquinas Es esto Vale Y Eh Ya está Ya está Vale No sé si habrá más por arriba O por algún lado Que yo no estoy viendo No Aquí está el altar del abuelo Que eso también lo faltaba Vale Y ya creo que sigue Que ya no debería de haber más nada ¿No? Porque madre mía Hay un montón de cosas por aquí Vale Está bastante bien Es bastante grande Es bastante grande Bueno Y todavía no queda este lado Que no iba a haber No sé lo que habrá por aquí Será otra esquina ¿No? Porque si son cuatro esquinas Yo estoy en la parte superior A la derecha Y esta es la otra esquina ¿No? Ahí estamos Otra esquina más Ah Hostia ¿Esto qué es? Porque hay minerales aquí ¿Hola? ¿Hola? ¿Eh? Vale Y me da la misma ¿Qué probabilidad hay de eso? Me voy a llevar esto El cobre Vale Tenemos tres gada Bueno Pues ya está No sabía yo eso ¿Eh? Yo había visto una granja Que tenía como una cantera Pero era mucho más grande Que eso No era esta Esta es la de las cuatro esquinas Que no es esa Esa no sé cómo se consigue La verdad La que digo yo Vamos a guardar esto El cobre El carbón Y yo creo que ahora mismo ¿Esto qué es? Arqueología Visita a Gunter En el museo Podemos ir a visitarlo La verdad Vale Cogemos uno Lo tiramos Y el otro Lo cogemos Venga Y vamos a Gunter Y a ver Lo que nos dice Claro Se me ha pasado Mirar Sebastián Está afuera Así me da tiempo A cogerlo Otro Ese objeto En la otra cuenta No es lo que me costó Conseguirlo Y en esta Me ha tocado ya Qué casualidad Si no me confundo He visto Que estaba por aquí Sebastián ¿Cómo se dice? ¿Sebastián? ¿O Sebastián? Vale Ya Ya Es que veo Los bichos esos Y no puedo resistirme Tío ¿Dónde está? Estaba por aquí Con el mapa Tampoco es exacto Parece que va un poco Bugue La cosa Voy a entrar en su casa Rápidamente A ver si Si está ya aquí Ya La hemos liado No No está todavía A ver si está en la cocina ¿Qué le pasa malo? Vale Pues voy a mirar A ver si viene Mapa Eh ¿Dónde ha podido ir Sebastián? Tío Vale Sea por donde sea Nos lo tenemos que cruzar Casi seguro Por ahí no puede tirar Y tiene que venir Para arriba Sebastián Nunca lo he visto yo Por ahí Vale Aquí no hay nada No hay nada No No hay nadie Sebastián Ya Gunther No nos va a dar tiempo A ir Así que voy a esperar A Sebastián En su casa Y hacemos lo de Sebastián Y ya mañana Hacemos lo de Gunther Como tiene que venir Aquí a su casa A ver Si o si Lo esperamos por aquí Y ya está No pasa nada No ha entrado No ha entrado No ha entrado Y aquí no está Está Robin Demetrius Tamaru Falta Sebastián 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 Voy a mirar el mapa Otra vez Es que aparecen dos Dos linux Por la cara Está un poco bugueado A lo mejor es que al principio Se buguea un poco Después ya Eso es el salón Que ahora mismo Está un poco Transcurrido No puedo hacer nada No tengo Nada de energía Sin que Lo único que puedo hacer Es quedarme aquí Y esperar De pesca Voy a nivel 0 Voy a poner 0 La pesca va a ser muy sencilla Así que me alegro Por eso Vamos Que no me quiero Aquí queda hasta las 12 Que quiero ir completando misiones Venga Venga Tío ¿A qué hora vuelve este tío A su casa? Por Dios Tampoco yo no puedo Volver muy tarde Voy a agrandar esto En un segundo Ahí está No sé dónde puede estar tío No lo sé No lo sé Salón 9 Y no está por aquí Ni por aquí Ni por ahí Debería estar volviendo a su casa Por lo menos No 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 vuelve a su casa Así que me voy a ir Pues ya son las 10 Y tengo que volver yo Pago este Aquí está Madre mía Dar el regalo Para hacer amigos No tengo ningún regalo Ahora mismo Así que Me voy a dormir Me voy a dormir Vale Pues ya hemos hecho eso De conocer a la gente Falta darle un regalo A alguno Y ya está Cogemos el norciso Este A dormir Que no tenemos energía Para nada Lo pongo todo ahí La espada la voy a poner ahí Hasta que no me salte el evento No No lo voy a utilizar Pues sería un poco Ilegal Hace ya Eso La mina Sin que se me salte el evento La verdad Recolección nivel 1 Vale Habilidad con el hacha Los árboles dejan caer semillas A veces Vale Sí Lo sé Vale Hoy también estoy Tengo suerte ¿No? Tienes suerte Sí Vivir de la tierra Vale Pues vamos para abajo ¡Uy! Clean ¿Qué pasa? Clean Hola Buenos días Por lo visto Te has estado dedicando A romper rocas Y encontrar menas Eso es muy Está muy bien Eso es muy bien Si quieres aprovechar El máximo de los minerales Que encuentres Necesitarás Un horno Y resulta que por aquí Tengo uno Uno Plano extra Toma Quédatelos Vale Has aprendido a fabricar hornos Yo no sé si esto Es que acaba de romper ya el juego Y Y por bajar esa escalera Un horno Te permite fundir menas Y hacer lingotes Los lingotes Se pueden usar Para fabricar objetos Construir edificios Y mejorar herramientas Vale Perfecto Cuando hayas fundido Unos cuantos lingotes De cobre Si quieres Puedo mejorar Una de tus herramientas Te facilitará Mucho el trabajo Bueno Me voy a casa No te cansas demasiado Bueno ¿Qué hay? Forjado Fabrica un horno Ah Arqueología Ahora Iremos a visitar Unte Exploración minera Vale Cómo empezar Vale Pues vamos a regar Tenemos bastantes misiones Por hacer Pero bueno Poquito a poco Se irán haciendo O algo Me echaba de mena Yo regar algo Lo echaba de menis Como en la otra cuenta Ya Lo tengo todo a tope Pues A esa A esa chirivía Solo le queda un día Y ahora La tendríamos Completa Vale Vamos a entregar Todo esto Vamos a dar Un regalo Como ahora pescar No vamos a pescar Y regar Tampoco vamos a regar Nada Y de azada Tampoco Igual Azada sí Guadaña no Pescar No lo creo Que vayamos a pescar A no ser Que tengamos Una Busca a alguien Que me entrega 15 unidades De menas de cobre Para su inspección A la entrega Te puede quedar Bueno Pues podemos ir A la mina Si eso Pero es que De todas formas No voy a tener Energía 40 13 No voy a tener Energía Para hacer nada Vaya Narciso Esto Lo podemos Pues vamos a ir A buscar A A Gunter Bueno A buscarlo No A darle Esto Y Poco más No Vamos a ver Gunter Si no me confundo Abre A las 8 Vale Pues ya tenemos Algo para comer Y si no cruzamos A alguien Le damos Un narciso Y listo Vamos a Gunter Directamente Ahí se ha escuchado Una puerta No sé quién será Bueno No pasa nada Que no llegaba Contrable A la 8 No Si Vale Nueva entrada En el diario Diario Autorizado Terrible Ni una sola pieza En toda la colección ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Has encontrado algo? Déjame verlo ¿Qué le he dado? Extraordinario Es muy antiguo Me encantaría estudiarlo Con más detalle Pero te pertenece Tengo un favor Que pedirte ¿Te plantearía Donar nuevos Artefactos O minerales Que encuentre? Podríamos hacer Un descubrimiento Pionero juntos O ¿Quién? Oh Y quién sabe Si sigues donando cosas Puede que encuentres Algo interesante Que enviarte Vale Piénsalo ¿Vale? Vale Si decides donar Simplemente traes los objetos Al mostrador Perfecto Ya podemos hacer esto ¿No? Venga Vamos a donar Los dos objetillos Esto Ahora ya creo que Si me puedo presentar Puede ser Esto es un libro Que si le doy aquí Leemos Y ya está Arqueología 250 Perfecto Vale Ahora voy a ir a la mina Forjada en el futuro No No me puedo presentar Vale Pues ya está Voy a ir a la mina Dar al lado de casa Esto lo vamos a guardar Porque lo vamos a necesitar Esto Le voy a dar un regalo A alguien Que me encuentro ahora mismo Son las nueve Mira Penny Hola Penny Penny no le gustan cosas a él solo Pero bueno Gracias Ah pues si Eso si Vale Pues ya tenemos Otra misión hecha Como hacer amigo 100 más Vamos a comprar patatas Toma Y a ti Te voy a dar esta Gracias De nada Vamos a comprar patatillas Ya que tenemos algo de dinero Cinco patatas Cinco 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 patatas Cinco patatas Podría comprar dos más Tampoco no quiero Tampoco no quiero El juego Que yo no Noto la diferencia Mucho Vale Voy a plantar Estas cinco patatas Una Dos Tres Cuatro Cinco Una regadera no la tengo por aquí Sobre todo Vamos a ver dientes de león Cogemos regadera Vale Y El espantapájaro No me lo ha dado todavía ¿No? O sea Si vienen La mierda Los pájaros Y se los comen Vale Voy a soltar esto Y El hacha también Nada más de punto ahora mismo Da 40 Me lo voy a comer ya Me lo voy a comer ya Porque ya de todas formas Qué guay esto tío Aquí se podrán poner Cosillas así Interesantes Lo que quiero es El Vale Plicamos y nos vamos por abajo Quiero el cobre Nada más Mira ahí hay cobre Que es bastante cobre Así que Vamos a cogerlo Perfecto Qué guay tío Cuando yo empecé así Recolección 8 Vale Me trae recuerdos De esto tío Y eso que No hace mucho Que empecé a jugar Pero como la otra Ya es tan Tan automático Todo Casi Que he hecho Hasta de menos esto Vale Subida de nivel Qué guay tío Te avisa el nivel Y todo Vamos a pelear un poquillo También Para qué tal Vale Y podemos seguir bajando Seguimos bajando Ya está el nivel 5 Cogemos cuarzo Hemos conseguido Los 15 Con esta sí Ya tenemos los 15 Ahora iremos a ver A clean Voy a farmear esto También Vale Esta Oh Esta me ha pegado Una buena leche A ver Por aquí habrá Cobre No hay nada Voy a pegar por aquí A ver Si encuentro la escalerilla Ya Perfecto Otra misión más Desciende hasta Ahí Habla con clean Pues vámonos Salir de la mina Salimos de aquí Y vamos a intentar Llegar a donde clean Que cierra a las 4 Y le damos Las de esta de cobre Y nos da dinero Y podemos comprar más cosillas Voy a guardar esto 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 Me voy a llevar esto Por si acaso Estas dos cosillas Me las voy a llevar Por si acaso Acaso Encontrar Algún gusano O cualquier cosilla Estoy disfrutando El juego Tío Desde el principio Tiene suerte Esto está muy bien Porque así No tiene que estar pendiente De la televisión Que en realidad Quitaba bastante tiempo Ah No me he traído Las geodas Con el dinero Que me habéis dado Podría haber abierto Las geodas Bueno No hay bulla Tampoco Has traído Las menas Que te había Que había pedido Fantástico Estas menas Parecen De buena calidad Puedes quedártelas Por supuesto Solo que Quería saber Cómo Le va A la geología Local Y aquí está Tu pago Como te prometí Como prometí Vale Pues perfecto Recolección 160 más Y podemos Comprar Ya nada No Si, si, si No da tiempo Comprar algo más Y plantarlo Aunque sea Unas cuantas patatillas más Ya sin Por lo menos ¿Hoy era el cumpleaños De alguien? No El primer cumpleaños Es de Lewis Y voy a tener Chiribías Que es su cosa Favorita Que es su plantación Favorita Así que Vamos a comprar Cinco más Bueno Lo que podía Claro No podía más Así que Vale Calendario Lewis Y después Vicent Que fue el festival Del huevo Festival del huevo Que en mi En mi cuenta principal Tardé Hasta el tercer año No lo he podido conseguir Ganar Pero ya creo Que lo podré ganar Siempre Creo y espero Vale Vamos a hacerle hueco A esto Vamos a construir Un horno También Hace falta ¿Cuánto hace falta Para construir un horno? 25 No 20 menas Y 25 piedras Vale Construir Ya cumplimos Esta misión Dame Vale Ponemos esto ahí Bueno no tenemos ni para hacer un lingote Así que Nos da bastante igual Lo vamos a poner aquí Que nos moleste mucho Ahí Y vamos a plantar esto Una Dos Tres Cuatro Cinco Perfecto La regadera también Que voy a tener que ir a por algo En serio Creo que si No Pero ya la dejamos llena Para el próximo día Pues mañana vaya Que charquito Y aquí más chiquitito En la otra Hay un charco bastante más grande Y seguimos talando Un poco O sea Seguimos talando Y consiguiendo un poco Más de materiales Ya no tenemos mucha más energía Así que Vamos a picar unas cuantas piedras Y Y poco más Y se acaba ya el día Por aquí También Como esto lo voy a resubir a YouTube Entonces voy a cortar ahora Y ya Esto lo iré haciendo más cortito ¿Vale? Serán directos más cortos Y lo iré Haciendo en plan Según me apetezca ¿Vale? Lo haré en directo Pero se resubirá a YouTube Uf Que me cansa tú Vaya a dormir Y vamos a soltar las cosillas Ah mira Tengo trajeada y todo Soltamos todo Ahora aquí Fundición Vale Usa turno para producir Un lingote de cobre Adentrase en la mina Y Cómo comenzar Vale Sí que ya tenemos La mayoría de las misiones hechas Otra vez Ya solo nos quedan tres Eh ¿Qué iba a mirar yo? A ver cuánto Ah es que tengo tres de cobre Nada más No tengo cobre suficiente Vale Vamos a dormir Y listo Y lo dejamos por aquí ¿Vale? Así que mañana Uh Minería Vale Minibomba Está bien Lo dejamos por aquí Mañana seguimos en directo Otro ratito Y jugamos Eso Otro 4, 5, 6 días Según lo que me apetezca Y vamos avanzando En esta En esta granjita ¿Vale? Lo dicho Muchas gracias Y nos vemos mañana Más o menos Bueno Eh Lo del directo Lo iré poniendo Lo iré poniendo por Twitter Así que Estar atento Y ya está ¿Vale? Gracias Y hasta mañana Chao